Saludos desde InfoCuba, bienvenidos a una nueva edición de noticias. Hermanos Miranda Leiva denuncian atropellos que sufrieron durante detención. Queremos denunciar ante la opinión pública internacional todos los atropellos a los que hemos sido sometidos. De hecho, mi hermano escuchó que para la otra ocasión el oficial va a venir a nuestra casa con un machete. Miembros de Unpacup fueron detenidos en Este jueves fueron detenidos los activistas Bartolo Cantillo Romero, Diosbani y Salazar Rodríguez, ambos miembros de Unpacup. Según información suministrada, los opositores cubanos fueron detenidos cuando se dirigían a una sede comercial de la empresa cubana de telecomunicaciones CETEXA a solicitar la devolución de sus líneas telefónicas. Asamblea de Madrid condena fracaso de la sanguinaria dictadura cubana. La Comunidad de Madrid aprobó por mayoría una moción para contribuir a reivindicar la democracia y acabar con la tiranía que lleva asfixiando a los ciudadanos cubanos desde 1959. Noche histórica para Cuba. Patri Vida gana premio como mejor canción del año en el Grammy Latino. El triunfo de Patri Vida fue doble, pues también ganó el galardón como mejor canción urbana del año en una jornada histórica para la música cubana y el reclamo de libertades en la isla. El gobierno español confirma que facilitó el viaje de Junior García para evitarle dificultades en Cuba. El ministro de Presidencia admite que se agilizó la documentación y muestra preocupación por lo que sucede en la isla. Condenan a 10 meses de cárcel a camillero cubano que denunció colapso sanitario en Hospital de Morón. De acuerdo a la periodista Ortega Mendoza, pasó meses sin juicio y sin que le presentaran los cargos. No tiene derecho a llamadas ni visitas familiares y está siendo hostigado por un guardia en la prisión. Coco Fariñas, oficiales de la seguridad del estado se rieron en mi cara por la salida de Junior García. Los órganos represivos usan mucho el método del desaliento. Si todas esas personalidades, organismos, entidades que apoyaron la marcha el 15 de noviembre, ahora se sienten desalentadas por ese agravio, pueden perjudicar a todos los que estamos luchando contra el comunismo dentro de Cuba. En esta lucha hay que tener responsabilidad, dijo Fariñas. Sacerdote Kenny Fernández denuncia amenazas contra su familia. Respondo como Carlos Manuel de Céspedes. Denuncio, estas personas me escriben por DM para difamar a tres de mis familiares más cercanos y además insinuando que les pueden hacer daño. Respondo, no soy de los que se echan atrás por amenazas a la familia. Respondo como Carlos Manuel de Céspedes, expuso religioso en su cuenta de Twitter. Canciller Bruno Rodríguez dice que el 15 de noviembre no hubo represión en Cuba. El ministro cubano niega la evidencia recogida por la prensa acreditada en la isla y los testimonios divulgados en redes sociales. Adolescente detenido en Cuba, Fri Lunatico, es tendencia en Twitter. El joven de apenas 16 años fue detenido el miércoles por la policía, luego de salir a marchar vestido de blanco el pasado 15 de noviembre por una calle de Cárdenas en Matanzas. No despedimos de una nueva edición de Noticias.